Que viva el pueblo de Dios, Israel. Tierra de misterio, es el Perú, tierra de los cincarcos. Grande Perú privilegiado, y el pueblo de Israel pues aquí. En nuestro Perú, alabamos al Dios vivo. Indulcís al mar, fruto de vuestros labios. Viva Jehová, viva el pueblo israelí. ¡Gloria a Dios en las alturas! En el Perú, nació el hijo del hombre. Siendo escogido, desde el tiempo santifico. Su nombre divino, es Jehová de los ejércitos. En el Perú, alabamos al Dios vivo. Jehová de los ejércitos, es su bendito nombre. Israel, siervo escogido, desde tiempos antiguos. Su nombre divino, es Israel, el rey. ¡Feliz aniversario, asociación evangélica de la misión israelita! ¡Feliz aniversario, asociación evangélica de la misión israelita! En medio del pueblo de Israel. El 27 de octubre, la luz alumbró al Perú. El 27 de octubre, la luz alumbró al Perú. Sabemos que la ley se encuentra en nuestro Perú, hermanos. Sabemos que la ley se encuentra en nuestro Perú, hermanos. Y todos decimos... ¡Ay, ay! ¿Qué será de aquellos que se revelan? ¡Ay, ay! ¿Qué será de aquellos que se regresan? Dejando la verdad divina que recibieron por amor. Dejando la verdad divina que recibieron por amor. Y todo el pueblo de Israel, hablando y glorificando el nombre de un Dios vivo, un Dios de verdad. Gracias, fundador y compilador, maestro Ezequiel Mataucusi Gamonal. Hoy en día continuamos con esta labor. Bajo la conducción de nuestro señor, misionero general, Ezequiel Juanás Ataucusi Gamonal. Y con esa alegría, hermanos, vichosos de ser y ser y ser y ser y ser todo corazón. En esta parte de la tierra todos estamos alegre. En esta parte de la tierra todos estamos alegre. ¡Ay, ay! Sabiendo que Jehová se encuentra en nuestro Perú, hermanos. Sabiendo que Jehová se encuentra en nuestro Perú, hermanos. La Cristina de Gala y San Juan... y el Congreso de Montenegro. y el Congreso de Montenegro. de Rabú, hermanos, deocraticos control. Y se resulta en nuestro Perú. Dejando la verdad divina que recibieron por amor. Dejando la verdad divina que recibieron por amor. Amor Y todos muy gozosos en esta fiesta solemne 52 años de juntación gracias a la voluntad de Dios La grande obra de Dios en la tierra El pueblo de Dios será incontable como la arena de la mar Cumplido es, bendito sea Dios Jehová de los ejércitos Todos estamos muy gozosos en esta fiesta solemne Todos estamos muy gozosos en esta fiesta solemne Sabiendo que Jehová se encuentra en nuestro Perú, hermano Sabiendo que Jehová se encuentra en nuestro Perú, hermano Ay, ay, ¿qué será de aquellos que se revelan? Ay, ay, ¿qué será de aquellos que se regresan? Dejando la verdad divina que recibieron por amor Dejando la verdad divina que recibieron por amor Júbilo en el pueblo del Señor Alabado y glorificado sea Dios Feliz aniversario a Emífú Esta es la voluntad del Señor Y todos juntos Que viva el pueblo de Israel Así es, mis amados hermanos En aquellos días curaréis diciendo así Y levantaremos la mano y diremos Vive Jehová, vive Israel Vive tu alma, varón de Dios Con juicio y justicia Que viva la congregación israelita De nuevo pacto universal Alegría y gozo Bendito sea el Señor, hermanos Asociación evangélica De la misión israelita Del nuevo pacto universal Por siempre y para siempre y jamás El pueblo de Dios está puesto en pie Para alabar el nombre de Dios Verdaderamente en la tierra Vive Jehová, vive Jehová, vive Israel Vive Jehová, vive Israel Vive Jehová, vive Israel Vive libertador por la eternidad Vive libertador por la eternidad Dios Dios es nuestro amparo Y Él es nuestra salvación Él es quien herirá Él es quien sanará Él es quien herirá Él es quien sanará Él es quien herirá Él es quien sanará Saludamos a todas partes del mundo Y a todas las provincias del Perú y del mundo entero Sustenta mis pasos, oh Dios de Israel Sustenta mis pasos, oh Dios de Israel Libra mi alma, oh Dios, por una gran bondad Libra mi alma, oh Dios, por una gran bondad Y recordemos hermanos Que la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal Abre sus puertas para todos sin distinción alguna Y es Dios mismo quien lo ha levantado en el Perú Y bendito sea el nombre del Señor Todos nosotros peruanos privilegiados Desde aquí saludamos hasta la morada de Israel Feliz aniversario Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal A Eminpú, cincuenta y dos años de fundación Gracias, maestro Ezequiel Ataupusi Gamonal Y hoy en día, misionero general Excelentísimo señor Ezequiel Jonas Ataupusi Molina Sus palmas Donde nace el Padre Israel Su juda es el Perú Desde aquí, él gobernará y gobierna mediante su ley A toda la humanidad Donde nace el Padre Israel Su juda es el Perú Desde aquí, él reinará a los cinco continentes Desde aquí, él reinará a los cinco continentes El Perú, ciudad del sol, conmemora a Israel El Perú, ciudad del Inca, también de Israel Un día es de abril memorable, el día en que nació Israel Un día es de abril memorable, el día en que nació Israel Aquel es el hijo del hombre, que restaurará su pueblo Aquel es el hijo del hombre, que restaurará su pueblo Salvemos a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús De diferentes partes del Perú y del mundo entero La agrupación musical, simiente de Israel Gracias a la voluntad de Dios Desde Chimbote, Perú ¡Muchas alegrías, hermanos! El Perú, ciudad del sol, donde mora a Israel El Perú, ciudad del sol, donde mora a Israel El Perú, ciudad del Inca, es también de Israel El Perú, ciudad del Inca, es también de Israel Bendito sea el Señor, hermanos Bendito sea el Señor, hermanos Un fuerte abrazo a todos ustedes Porque al pueblo de Israel lo conformamos todos nosotros Amén, hermanos Que viva nuestro Dios, Jehová de los ejércitos Amén, hermanos Gloria a Dios Que viva la congregación israelita Que viva la congregación israelita De esta manera, hermanos, vive el Señor En el corazón de cada uno de sus hijos y sus hijas Alabando a nuestro Dios Jehová de los ejércitos Con esta alegría Y dice esta melodía así Y esta melodía que dice Para toda la congregación israelita Pueblo de Israel Pueblo de Israel Heredero de la tierra prometida Y tu reisío Y tu reisío Y tu reisío Está aquí Pueblo de Israel Pueblo de Israel Heredero de la tierra prometida Y tu reisío Y tu reisío Y tu reisío Y tu reisío Está aquí Pueblo de Israel Somos nosotros Aunque no dignos Pero Dios nos ha escogido Con mucho amor Para alabar su nombre Y para ser herederos De la tierra prometida Desde el monte ore Desde el monte ore Ha llegado nuestro libro de la vida Para no pecar 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 Contra ti Desde el monte ore Desde el monte ore Ha llegado nuestro libro de la vida Estos son himnos hermanos del recuerdo Cuando nuestro maestro Ezequiel En la música manal En Cieneguilla En Tonal Cuando los santos marchan ya Hacia la patria celestial Señor yo quiero estar allá Donde los santos marchan ya Cuando los santos marchan ya Hacia la patria celestial Señor yo quiero estar allá Señor yo quiero estar allá Donde los santos marchan ya Toda honra y gloria es para nuestro Dios Marchando nos vamos hermanos Alabando al Señor con alegría Y fúmilo de corazón Cuando el pueblo de Israel Salía de Egipto Todos en alabanzas Dando gracias a Dios Liberados ya Liberados ya En esclavitud Somos soldados de Israel Portando pedón a manzan ya Entonando la alabanza Florificando a Jehová Somos soldados de Israel Portando pedón a manzan ya Estonando la alabanza Estonando la alabanza Florificando a Jehová Gracias a nuestro Dios De esta manera hermanos Hemos hecho un pequeño homenaje A nuestra congregación La Asociación Evangélica De la Misión Israelita De nuevo parco universal En la sombra de aquel árbol Todos los seres se amparan En la sombra de aquel árbol Todos los seres se amparan Olivo verde frotoso Olivo verde frotoso Latío de Jehová Olivo verde frotoso Latío de Jehová Gracias a nuestro Dios Hermanos de esta manera La agrupación musical Simiente de Israel Muy contentos hermanos Saludamos a todos mis hermanos Presentes ahí están Desde la iglesia Estrella de Judá Desde Trujillo La Libertad Así es Olivo verde Es el árbol de la vida Es el árbol de la esperanza Es el árbol de la vida Es el árbol de la esperanza Olivo verde frotoso Latío de Jehová Olivo verde frotoso Latío de Jehová Amén Aleluya hermanos Bendito sea el Señor De esta manera Gracias a Dios Por la alegría Y también por las pruebas Gracias Señor Saludos Desde Guaraz Perú Hermano Mi hermana Milagros Feliz aniversario Asociación Evangélica La misión israelita La misión israelita El nuevo pacto universal Aemí Fu Fuerte las palmas Ahí está Alegres y dichosos nosotros De ser israelitas De todo corazón Viva el pueblo de Israel Viva la congregación israelita Que viva El misionero general Rey de Israel Ezequiel Jonás Ataucusi Molina Y que viva El pueblo Y todos nosotros Que conformamos El pueblo Amén Aleluya Bien mis hermanos De esta manera Gracias a mi hermana Kelly Desde Villa María del Triunfo De esta manera hermanos Vamos a dar salida al pueblo Para el pequeño refrigerio Y un cuarto Para las dos de la tarde Estaremos retornando Para continuar Con la segunda parte De este reposo Consagrado a nuestro Dios La gracia De nuestro Señor Jesucristo Sea con todos vosotros